Bueno, pues nuevamente les doy la bienvenida a esta sesión. Vamos a dar inicio a la conferencia ITIL como un modelo de negocio. Aplicación del Canvas, presentado por Omar Sánchez, quien es vicepresidente del IT Service Management Forum de Capítulo México. Y bueno, Omar, te ceda el micrófono. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en esta sesión, en esta charla que vamos a tener al respecto de ITIL, relacionando con el modelo de negocio en la aplicación del Canvas. El Canvas tal cual lo plantea Alexander Osterwalder. Bien, vamos a iniciar entonces. Siempre todas las sesiones las inicio con una pequeña reflexión. En este caso es una relacionada con Humberto Eco, autor del libro El Nombre de la Rosa. En donde nos dice, Los libros no están hechos para leerlos, sino para cuestionarlos. Cuando tomamos un libro no debemos preguntarnos qué dice, sino qué significa. Esta reflexión la incluyo porque precisamente el tema que vamos a tratar, que tiene que ver con ITIL, hay una situación al respecto de conocimiento y de los libros de ITIL. En muchos casos que me ha tocado tener en el ámbito de la consultoría, que es a lo que me dedico, me he encontrado con que se toma, que los libros quieren aplicarlos by the book, es decir, tal cual como si fueran una receta de cocina. Y también me he encontrado casos de personas que desean o consideran que lo que está establecido en estos libros es prácticamente un dogma y eso impide la generación de nuevo conocimiento. Particularmente la presentación que vamos a ver, tiene que ver con estos aspectos de cuestionar de alguna forma lo que encontramos en estos libros y entonces tratar de generar nuevo conocimiento. ¿Qué temas vamos a revisar en esta sesión? Primero, vamos a ver qué es ITIL, de manera simple, de manera, en un lenguaje normal. Vamos a revisar qué es el modelo de negocio y por lo tanto qué es el canvas, para poder dar entrada a lo que es particularmente el canvas de ITIL. Finalmente, una vez hecha esta revisión, revisión vamos a revisar tres conclusiones básicas a las que encontramos, las que encontramos con base en este canvas de ITIL. Bien, entonces, la primera pregunta, en lo general para todos, ¿qué es ITIL? ¿De qué trata? ¿De qué es lo que estamos hablando? No sé si ustedes tengan conocimiento de lo que estamos hablando, pero aquí encontramos el concepto. ITIL es un marco de referencia. Finalmente, es un conjunto de mejores prácticas relacionadas con la gestión de servicios de TI. Estas prácticas buscan, tienen como objetivo, el proporcionar valor en la forma de seros de TI. Este concepto de ITIL nace en el Reino Unido a mediados de los años 80 porque se buscaba precisamente optimizar, mejorar, reducir los costos de los servicios tecnológicos que se estaban proporcionando. Y la iniciativa la tuvo el gobierno del Reino Unido. Este marco de referencia a lo largo de los años ha tenido varias actualizaciones. Hoy estamos en una versión de ITIL que se conoce como ITIL 2011. Pero el objetivo particularmente es este, darle valor al cliente, al negocio, a la organización en forma de servicios. Y esto no debemos de perderlo de vista. Ahora, ¿cómo se va logrando este aspecto del valor? Para ello, ITIL se compone de cinco fases en algo que se conoce como el ciclo de vida. Tenemos inicialmente la fase de la estrategia del servicio, que es la parte más interna que tenemos, aquello que está en un color gris. En esta fase, básicamente se definen qué servicios deben ofrecerse, a quién se van a ofrecer, por qué, dónde, cuándo y cuál es el costo que estos servicios deben de considerar. La siguiente etapa, que es el diseño del servicio, es donde se especifica cómo vamos a construir estos servicios, qué van a contener y cómo los vamos a diseñar. No solamente en un aspecto tecnológico, sino en un aspecto también considerando a la gente, por ejemplo, a los proveedores. Estas dos etapas, la estrategia del servicio, que básicamente es la recopilación de requerimientos del negocio del cliente, y la etapa de diseño, estas dos etapas son básicamente trabajo de escritorio. Aquí no hemos construido nada, aquí simplemente nos hemos enfocado en definir los requerimientos del negocio y en definir las especificaciones del servicio. Una vez que tenemos estas especificaciones, pasamos a la siguiente etapa, que es la transición del servicio. Aquí en esta etapa, lo que vamos a hacer básicamente son dos cosas. Uno, es hacer la construcción del servicio, hay que construirlo, y segundo, hay que probarlo. ¿Y para qué queremos hacer estas pruebas? Básicamente por dos cosas. Hay que validar que se cumplen las especificaciones, los requerimientos del cliente o negocio de la estrategia, y que se cumplen con las especificaciones del diseño del servicio. Una vez que este servicio ya está construido y extensamente probado, lo siguiente es ponerlo en operación. Esto significa que el usuario, el negocio, ya lo va a estar utilizando en el día con día, de manera cotidiana, es donde ya va a recibir particularmente los beneficios que este servicio entrega. Y nosotros como área de TI, lo que debemos buscar es mantenerlo en funcionamiento, mantenerlo en operación, tal cual haya sido acordado. En última instancia, tenemos la mejora continua del servicio. Esta mejora continua lo que implica es definir qué vamos a mejorar, cómo lo vamos a mejorar y cuándo lo vamos a mejorar. Entonces, podemos mejorar los servicios, podemos mejorar los procesos, todo es susceptible de mejora. Y entonces, estas cinco fases de ciclo de vida del servicio se componen a su vez de 26 procesos, que son los que tenemos listados, y cuatro funciones. Cuatro funciones que son las que van a desempeñar las actividades relacionadas con estos procesos. Este es un vistazo general de lo que es el ciclo de vida del servicio, de lo que es CIRIL. Bueno, ahora, lo siguiente, ¿qué es un modelo de negocio? que es el otro tema sobre el cual estamos enfocados en esta sesión. La definición nos la da Alexander Osterwalder en su libro Business Model Generation. Y un modelo de negocio es una descripción de cómo una organización crea, entrega y captura valor. Aquí ya tenemos un punto de coincidencia. Tanto y TIL con el ciclo de vida del servicio como el modelo de negocio tienen un componente de valor en su definición. Entonces, este modelo de negocio nos da esta descripción de creación, entrega y captura de valor. Alexander Osterwalder propone, entonces, que la forma de describir este modelo de negocio es a través de nueve bloques genéricos, nueve bloques que aplican para cualquier modelo de negocio que los vemos aquí. Habla de tener recursos, socios, actividades, estructura de costos, relaciones con los clientes, segmentos de clientes, canales, flujo de ingresos. Pero, en el punto central de todos estos bloques del modelo de negocio tenemos la propuesta de valor. Es quizá el punto primordial y más importante que debe de establecerse en el modelo de negocio. Ahora, en un sentido práctico, estos nueve bloques se vacían o se trabajan sobre algo que se llama el canvas o el lienzo para el modelo de negocio. Este lienzo es una forma de tener un lenguaje común para describir, visualizar, valorar y modificar un modelo de negocio con base en el modelo en estos nueve bloques. Es decir, tenemos que identificar claramente los elementos en lo que queremos hacer como negocio para empezar a vaciarlo en este canvas. Entonces, significa identificar nuestros segmentos de clientes, las relaciones, los canales, la propuesta de valor, etcétera, y empezar a hacer un vaciado sobre el canvas. En los talleres en los que se desarrollan estos modelos, usualmente se utilizan post-its, se van escribiendo en estos post-its los elementos identificados de cada uno de los bloques del canvas y se van pegando en este lienzo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer esta relación de ETL con el canvas? Que en última instancia es lo que estamos buscando. ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo aplico el canvas a ETL? Bueno, básicamente lo que estamos buscando es hacer el vaciado de los componentes de ETL hacia el canvas. Vamos entonces a empezar a describir cada uno de los componentes de acuerdo con la estructura que maneja Alexander Osterwalder y entonces vamos a relacionarlo con los componentes principales que maneja ETL. vamos a comenzar entonces este canvas de ETL con lo que son los segmentos de clientes. El modelo de negocios en estos bloques especifica que los diferentes grupos de personas o organizaciones a las que se deben vender o servir son los que vamos a identificar como nuestros segmentos de clientes. En un ámbito de una compañía externa esto significa que debemos segmentar identificar cuáles son los clientes a los cuales estamos buscando venderles. No es lo mismo identificar a clientes a los que les vamos a vender y que pertenecen a un sector de la población con alto poder adquisitivo que aquellos clientes que son prácticamente toda la clase media dentro de la población de un país o inclusive el alcance solo dentro de la población de una ciudad. Entonces ITIL tiene que hacer también una parte de estos segmentos de clientes hacer la identificación. ¿ITIL qué nos dice al respecto de ello? Bueno, en primera instancia se maneja que hay básicamente dos tipos de entidades o de personas a quienes les entregamos los servicios. Primero están los clientes y luego están los usuarios. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro como nos lo especifica ITIL? Básicamente los clientes son aquellos que pagan o son los que patrocinan los servicios que estamos buscando entregarles. Esa es básicamente la diferencia. Entonces si estamos considerando por ejemplo un servicio de automatización de procesos de negocio en lo general llámese un ERP los clientes básicamente van a ser los directores el director general de la organización con los diferentes directores de unidades de negocio finanzas recursos humanos que van a patrocinar y que en última instancia van a autorizar la inversión que se va a llevar a cabo en ese proyecto. Entonces ahí lo que tenemos es que estos clientes y estos usuarios que están generalizados en ITIL tenemos que empezar a identificarlos más específicamente. Por eso pongo también ahí un pequeño post-it que dice por proceso de negocio. Ahí hay que identificar no solamente las diferentes áreas como finanzas ventas mercadotecna manufactura o las que apliquen sino que también es importante identificar quiénes son los dueños particulares de ese proceso de negocio. También una cuestión importante sobre todo un aspecto cultural dentro de México es la cuestión de la jerarquía. Entonces también debemos estar considerando la jerarquía dentro de la organización donde se van a ubicar sobre todo la parte de los usuarios. Entonces hay que identificar quiénes están en la alta dirección quiénes son gerentes quiénes son mandos medios y quiénes son personal operativo. Esto básicamente tiene que ver porque no todas estas entidades no todos los clientes usuarios van a utilizar los vicios ni van a obtener los mismos beneficios en los servicios. Básicamente si somos un área de T interna entonces esta es parte del trabajo que tenemos que hacer identificar quiénes son nuestros clientes. El segundo bloque que plantea el modelo de negocio es la propuesta de valor y como decía este es el bloque quizá más importante y sobre el cual se fundamenta todo lo que se hace alrededor de este proceso de este modelo de negocio. Entonces la propuesta de valor habla de el conjunto de productos y o servicios que crean para un segmento específico de clientes. No son los mismos servicios no es la misma propuesta de valor que le vamos a hacer a los clientes de finanzas que a los clientes de recursos humanos o que a los clientes operativos del área de ventas. Esto tiene que estar perfectamente identificado. Sin embargo quiero detenerme un poco más en este aspecto de la propuesta de valor porque esta es quizá la principal zona gris que se identifica cuando se está en algún proyecto de IT en alguna adopción relacionada con esta. Entonces esta cuestión del valor yo siempre digo que es algo así parecido a una entidad conocida como el chupacabras porque todo mundo habla del valor pero no necesariamente lo hemos visto no sabemos cómo es entonces este es un punto importante para tratar de aclarar este punto he agregado aquí tres definiciones de algunas personalidades de algunos catedráticos que se dedican a este tipo de estudios por ejemplo para Philip Kotler que es un gurú relacionado con la mercadotecnia dice que el valor conseguir la correcta combinación de calidad servicio y precio para el mercado objetivo calidad serio y precio para el mercado objetivo que serían nuestros clientes Michael Porter el creador de la cadena de valor lo que nos dice es que el valor se especifica como el monto que los compradores están dispuestos a pagar por lo que una compañía les provee aquí prácticamente en la definición lo que nos está diciendo es el valor está especificado solamente en términos monetarios prácticamente eso es lo que lo que apunta esta definición la última definición que nos dan también unos catedráticos de el instituto tecnológico de Massachusetts George Westerman y Richard Hunter nos dice que el valor es proveer los servicios correctos con el nivel de calidad correcto a un precio competitivo entonces de estas tres definiciones podemos intuir que el valor no solamente tiene que ver con algunos aspectos netamente económicos así está involucrado un aspecto de precio un aspecto de costo pero tiene que ver con una percepción de los clientes para poder decidir si pagan o no por ese servicio que debe de tener una combinación de calidad una combinación de nivel de servicio para satisfacer una necesidad particular que tengan entonces ETIL cuando habla de valor ¿cómo lo enfoca? primero nos dice que los servicios de TI es la propuesta de valor específicamente dentro de este marco de referencia básicamente ETIL define que un servicio de TI es una forma de entregar valor a los clientes de entregar valor al negocio sin embargo lo deja a ese nivel y no entra en una especificación más clara más allá de dos aspectos que son conocidos como la utilidad y la garantía del servicio para plantear más claramente esta propuesta de valor he desarrollado esta pequeña frase que dice que el servicio de TI debe proveer experiencias que los clientes que los usuarios deseen utilizar y que además puedan utilizar de manera simple de manera fácil para lograr su objetivo eso es a lo que he llamado la experiencia del servicio de TI si no está bien entendido el valor que estos clientes están buscando la propuesta de servicio que nosotros hagamos no va a satisfacer necesariamente sus necesidades y es por eso que es importante aclarar y entender qué significan la utilidad y la garantía de ese servicio la utilidad por un lado es lo que el servicio hace por ejemplo autizar por ejemplo facilitar algún proceso de negocio acelerarlo particularmente podríamos poner el ejemplo de segmentar a los clientes que la organización tiene esto significa clasificarlos por su potencial de compra esto lo podemos empezar a hacer de manera automatizada y esa es parte de la utilidad del servicio esta utilidad nos debe de proporcionar beneficios o debe de resolver alguna problemática que tengamos dentro de la organización el segundo aspecto que es la garantía significa el cómo se hace o cómo lo hace el servicio cómo entrega esa utilidad bajo ciertas condiciones un aseguramiento de algunos aspectos que son particularmente cuatro características esenciales de todo servicio la disponibilidad la capacidad la seguridad y la continuidad estos cuatro aspectos son los que determinan qué también funciona el servicio qué también se entrega esas funcionalidades y es de suma importancia entenderlo en cuestiones de disponibilidad por ejemplo si un servicio el negocio lo necesita en un horario de viernes de 9 a 6 o en términos de capacidad si todos los usuarios o una cantidad determinada de usuarios deben entrar a un servicio particular o si esos usuarios que van a entrar tienen posibilidad de ver o no toda la información que está en ese sistema y si en algún momento dado si llega a fallar cuál es el tiempo máximo sobre el cual este servicio debería de volverse a restaurar todo esto nos lleva a que si queremos más características relacionadas con estos cuatro aspectos entonces el costo o el precio se va a incrementar al final de cuentas lo que debemos de buscar es que el costo del precio esté balanceado que tengamos un costo que corresponda con los niveles de disponibilidad seguridad y continuidad que satisfacen las necesidades del negocio esta sería la propuesta de valor en el canvas de ETIL el siguiente bloque habla de los canales los canales significan el cómo alcanzar y el cómo comunicarse con los diferentes segmentos de clientes para hacer la entrega de la propuesta de valor eso es lo que significa es decir una vez que nosotros ya tenemos definido nuestro producto nuestro servicio específicamente cómo se lo hacemos llegar a los usuarios a los clientes finales dentro de ETIL este aspecto hay que aclararlo particularmente cuando hablamos de estos canales la primera forma el primer medio por el cual el usuario el cliente final va a saber qué servicios le podemos entregar es el catálogo de servicios particularmente en lo que se conoce la vista de negocio entonces este catálogo de servicios nos ayuda a que los clientes a que el negocio entiendan claramente qué sí pueden pedir en servicios y qué no se puede pedir nos ayuda en esta definición de los servicios que ofrecemos como proveedor de servicios de TI segundo el medio físico el contacto particular a través del cual se hace esta solicitud es la mesa de servicio la mesa de servicio es el punto único de contacto al cual acuden los usuarios del negocio para hacer la solicitud de todos estos de todos estos servicios y es un punto primordial que va a mantener en mucho la relación como vamos a ver a continuación en el siguiente bloque va a mantener la relación con el negocio pero ahora si particularmente estamos hablando de que nuestro core business como área de TI particularmente en IPIL si estamos entregando servicios los servicios son prácticamente funcionalidades automatizadas aspectos que utilizan en mucho en gran medida tecnología entonces para hacer la entrega uno de los canales quizá el canal más importante es propiamente la infraestructura la infraestructura entendida en términos de aplicaciones en términos de información de datos y en términos de tecnología entonces ¿cuál es el punto con esto? un servicio de correo electrónico finalmente lo vamos a agregar a través de la utilización de servidores a través de utilización de aplicaciones a través de la utilización de enlaces de telecomunicaciones a través también de tener un grupo de personas que soporten este servicio estos aspectos de aplicación información y tecnología que cuando falle alguien lo solucione que alguien esté al penejorarlo entonces estos son aspectos netamente tecnológicos y este servicio se entrega sobre la infraestructura también un servicio por ejemplo de automatización de procesos de ventas como lo es un CRM se puede finalmente automatizar a través de aplicaciones y entregarlo a través de estructura telecomunicaciones computadoras etcétera entonces ¿qué quiere decir? que una de las partes fundamentales con las cuales se entregó este servicio está netamente tecnificado está a nivel de una tecnología con la cual tiene contacto el negocio el siguiente bloque es el de las relaciones con los clientes nos especifica los tipos de relaciones que se establecen con los segmentos específicos de clientes ¿esto qué quiere decir? si estamos hablando de algún tipo de relación personal ¿si? de contacto humano o es una relación totalmente impersonal a través como vimos de entregar el servicio con el canal tecnológico en términos de ITIL parte de esta relación se realiza a través de personas particularmente hay un proceso dentro de todos los incluidos en ITIL que se llama la gestión de relaciones con el negocio y entonces aquí hay que establecer a una persona que va a tener la responsabilidad de algunos de los segmentos de clientes por ejemplo podemos nombrar a una persona que vea específicamente todo lo relacionado con recursos humanos que tenga el contacto directo con todo lo relacionado de finanzas o con todo lo relacionado de manufactura de tal forma que va a entender esos requerimientos específicos de esas áreas de negocio de esos segmentos de clientes para poder empezar a traducirlos en servicios de ITIL entonces este proceso de gestión de relaciones con el negocio se apoya también particularmente otro proceso que es la gestión de niveles de servicio porque si bien relaciones con el negocio entiende los requerimientos en alto nivel hay que empezar a especificar más claramente más específicamente en términos cuantitativos estas particularidades de la garantía del servicio disponibilidad capacidad continuidad y seguridad y eso lo logramos con las personas que tienen a su cargo este proceso de gestión de niveles de servicio también parte de esta relación personal que tiene el área de TI con los diferentes segmentos de clientes se da a través de la mesa de servicio el entendido de que es quien tiene la responsabilidad de ser el punto principal de contacto con los usuarios para la atención de sus necesidades y este contacto es sí personal dependiendo de cómo lo implementemos puede ser más o menos personal rayando inclusive en aspectos netamente muy impersonales porque si estamos siguiendo un script en la mesa de servicio no necesariamente se va a fomentar la relación con el cliente con el usuario también estrictamente hablando la relación se va a generar con los propios servicios de TI que están en operación y que soportan los procesos de negocio entonces esta es una entidad totalmente intangible porque es un servicio pero que sin embargo tiene un impacto directo en las actividades las interacciones que se tienen con los clientes y los usuarios del negocio entonces también es una parte importante para establecer este relacionamiento el siguiente bloque es el flujo de ingresos que tiene que ver con el efectivo generado de cada segmento de cliente es decir con el dinero que podemos cobrarles por esos servicios por esa propuesta de valor que le estamos proporcionando y aquí también entonces hay que hacer muy claros las áreas de TI internamente difícilmente van a lograr tener un flujo de ingresos por cobrarles los servicios a las diferentes unidades de negocio entonces ¿cómo se aplica este bloque particular del flujo de ingresos en ITIL? bueno el primer punto tiene que ver con un proceso que se llama la gestión financiera de los servicios de TI esta gestión financiera lo que hace en términos muy generales es determinar el costo que tienen los servicios de TI para poder proporcionárselos al negocio entre otras cosas una parte de estos flujos de ingresos que podrían ayudar o a determinar precisamente qué es lo que sería el equivalente de ese flujo de ingresos en una transacción de compra-venta es particularmente el ROI el retorno de la inversión entonces en la medida en la que el servicio que se esté proporcionando realmente soporte las operaciones del negocio entregue beneficios elimine problemas entonces el retorno de la inversión será si no bien más rápido si será más satisfactorio a pesar de todo ITIL maneja en algún momento dado que se puede hacer el cobro a los clientes particularmente cuando somos un proveedor de servicios externo y le estamos vendiendo nuestros servicios a una empresa que es nuestro cliente aquí en este caso la parte del cobro como tal es obligatoria si no pues no subsistimos sin embargo también parte de este de este retorno de la inversión tiene que ver un poco con ahorros con la reducción de costos en los procesos de negocio quizá por una pues de acelerar de eficientar recursos por ejemplo todavía hace algunos años hay empresas que realizan la facturación de manera manual con una máquina de escribir ¿qué significa esto? primero que potencialmente una persona va a realizar un número limitado de facturas en un día de trabajo en un día de ocho horas vamos a dar un número alrededor de entre 15 y 20 facturas de manera de manera manual si soy un que está en crecimiento y tengo más ventas conforme van avanzando los meses significa que tengo que realizar más facturas eso implica que para poder soportar el proceso de negocio y el volumen de facturas que se está generando necesito contratar más personal bueno ese es el primer entendido sin embargo si nosotros automatizamos este proceso de facturación en el negocio ponemos un ERP que tenga este módulo de facturación entonces potencialmente podemos generar N cantidad de facturas en un día de trabajo lo cual me implica que ya no necesito del todo tener un ejercicio personas que se dediquen a la facturación entonces de alguna forma ahí tengo ahorros en estos procesos de negocio el otro aspecto tiene que ver con el diseño de los servicios la etapa de diseño de los servicios de TI cuando estamos haciendo el diseño todo lo que indica es que podemos optimizar esa infraestructura y tener ahorros porque podemos seleccionar un cierto tipo de tecnología que es más económica que otra o que me da más beneficio que otros en algunos aspectos por ejemplo de velocidad de capacidad hoy en día uno de estos aspectos que es de lo más lo más ente es el uso de o la utilización de discos duros de estado sólido inicialmente la adquisición de estos discos es más cara sin embargo la velocidad de transacción de entrada y salida de información de estos discos duros es mucho más rápida que utilizar discos magnéticos entonces si bien la adquisición tiene un costo más alto la operación seguramente será más eficiente porque tenemos mayor transacción de datos la otra parte que me ayuda a tener de alguna forma ciertos ahorros son las prácticas en la etapa de transición de servicios ¿por qué tenemos algunos ahorros en esta etapa? bueno básicamente porque estamos reutilizando algunos recursos por ejemplo en la realización de pruebas no tengo que estar realizando o creando nuevos scripts de pruebas cada vez que voy a probar algún componente de manera similar ya esos scripts los puedo tener resguardados los puedo reutilizar y nada más hacer algunos ajustes para que sean fácilmente utilizables esta sería la parte del flujo de ingresos en ETIL entonces con esto hemos cubierto la parte la parte de derecha del canvas en la parte izquierda vamos a empezar a especificar otros bloques el primero de ellos el primero de ellos es el de los activos los recursos clave perdón estos recursos clave son los activos más importantes que son requeridos para que el modelo de negocio funcione entonces estamos hablando quizá de elementos como instalaciones elementos como la gente y entonces en ETIL se van reflejando estos activos estos recursos clave para poder hacer la entrega de los servicios servicios tenemos entonces aquí varios aspectos que son muy interesantes analizar ETIL nos maneja que existen existe un concepto que es el de los activos del servicio que básicamente tienen que ver con capacidades o habilidades organizacionales que se tengan en el área de TI y con los recursos que se disponen capital financiero gente infraestructura etcétera entonces más relevante que tenemos y que es útil para la especificación del canvas es por ejemplo la gente la gente en términos de que tiene competencias tiene habilidades tiene experiencia y que la tenemos en la cantidad suficiente para poder entregar estos servicios esta gente estas personas que tenemos dentro de nuestra área de TI van a desempeñar diversas funciones particularmente en ITIL estas funciones son en la operación de los servicios vamos a tener a la mesa de servicio la gestión técnica o gestión de infraestructura como se conoce y se nombra en muchas organizaciones la gestión de aplicaciones y la gestión de operaciones que es básicamente lo que se conoce como control de operaciones gestión de instalaciones que tienen lo que es el Network Operations Center o lo que es un Data Center en términos de instalaciones estas personas que tienen estas funciones también van a desempeñar roles de procesos y entonces estos roles esta gente que desempeña estos roles también son recursos clave particularmente ITIL nos menciona que hay tres roles genéricos que son los más importantes que hay que ir definiendo para cada servicio y para cada proceso que vamos adoptando el primero de ellos es el de los dueños de los servicios el dueño del servicio se hace responsable de cada servicio en particular entonces el correo electrónico la automatización de procesos de manufactura con un ERP o la automatización de la gestión de relación con el cliente con un CRM debe tener un dueño de servicio también deben existir los dueños de los procesos de los procesos de la gestión de servicios de TI estos dueños de procesos se aseguran que los procesos se desempeñan se realizan tal cual ha sido especificado parte de los roles en estos procesos son los practicantes los practicantes son los que en última instancia ejecutan actividades prácticamente a nivel operativo de los procesos toda esta gente todas estas funciones todos estos roles todas estas prácticas conforme se van realizando van generando conocimiento y este conocimiento también es uno de los recursos recursos claves que tenemos en ITIL este conocimiento usualmente cuando no tenemos ningún marco de referencia como lo es ITIL este conocimiento es tácito es decir se encuentra en la mente de cada una de las personas que ha ejecutado estas actividades y estos roles el reto consiste y por eso existe en ITIL un proceso de gestión de conocimiento es que este proceso que es tácito lo convirtamos en conocimiento explícito y que lo tengamos resguardado en algún lugar porque en última instancia ese conocimiento nos va a servir para tomar decisiones y buscamos tomar las mejores decisiones posibles finalmente también los recursos claves incluyen a la infraestructura a las aplicaciones a la información datos tecnología estamos hablando que somos un área de tecnología de información que utiliza esta tecnología esta infraestructura para poder entregarle los servicios la propuesta de valor a los clientes de la organización el siguiente bloque son las actividades clave como nos dice aquí la definición son las cosas más importantes por hacer para que el modelo de negocio funcione y en este sentido en ITIL vamos a distinguir prácticamente dos elementos fundamentales de actividades clave por un lado vamos a estar hablando propiamente de todos los procesos de todas las actividades de todas las prácticas relacionadas con el ciclo de vida del servicio es importante entender que para que podamos realmente lograr el máximo provecho lograr entregar el valor a los clientes de negocio deberíamos de tener todos los procesos en funcionamiento dentro de una organización de TI pero además también deberíamos de tener un enfoque de mejora continua un enfoque basado en el ciclo de Deming en el planear en el hacer en el verificar y en el actuar el plan do check act básicamente esto nos va a permitir identificar oportunidades de mejora a lo largo de todos los servicios y de toda la infraestructura que nos permitan mejorar y entregar mayor valor al cliente o al negocio que estemos entregándole estos servicios esos segmentos que hayamos identificado el siguiente bloque son los socios clave son la red de socios proveedores que hace posible que el modelo de negocio funcione y aquí particularmente y TI lo que maneja básicamente son los proveedores hay un proceso que precisamente gestiona a estos proveedores y que una de las partes importantes que hace es categorizarlos no todos los proveedores son iguales no tienen el mismo impacto en las operaciones de negocio por eso es importante identificarlos categorizarlos para saber cuáles van a ser de todo ese mundo de proveedores que tenemos cuáles son los clave sin embargo yo le agrego también aquí un par de situaciones más primero los dueños de los procesos de negocio los dueños de los procesos de negocio deben vernos a nosotros como área de TI no como simples proveedores sino también nos deben ver como proveedores clave en ese sentido es que los pongo aquí precisamente porque tenemos que hacer esa sociedad o esa asociación clave segundo la alta dirección la alta dirección en el mismo sentido que los dueños de los procesos hay que establecer una relación hay que establecer una asociación de tal forma que nos dejen de ver como commodities que nos dejen de ver como áreas que no entregan en absoluto valor el último bloque de este de los especificados por Alexander Osterwalder es el de la estructura de costos que son todos los costos incurridos para poder el modelo de negocio entonces esta estructura de costos también hay que identificarla en el ámbito de un modelo como lo es CITIR entonces aquí básicamente tenemos que existe un proceso como habíamos mencionado de la gestión financiera de los servicios de TI este proceso de gestión financiera es el responsable de especificar particularmente para todos los servicios cuál es el costo total de propiedad de ellos el costo total de propiedad no solamente implica cuánto me cuesta en el momento sino en un determinado aspecto del tiempo por eso los dos puntos más importantes son el costo de adquisición y el costo de operación que son parte integral de este costo total de propiedad y ante ello hay que generar un modelo de costo es decir este costo se da por utilización o se da en un modo de prorrateo y todo este modelo de costos involucra precisamente los activos de servicios los recursos las capacidades la infraestructura los datos etcétera otro de los aspectos que deben de estar involucrados esta estructura de costos es la gente básicamente la gente entre más capacidades competencias tenga va a soportar estos procesos de TI y la entrega de los servicios entonces hay que considerar el costo del entrenamiento para el desarrollo de estas competencias además del esquema de sueldos y salarios que se tenga con esta gente es parte de los costos de los servicios y usualmente es un costo compartido la gestión de proveedores también nos permite identificar cuál es el costo de los componentes entregados por proveedores externos finalmente también es parte integral del modelo del servicio y que debe ser específico su costo en última instancia la operación del servicio en términos de infraestructura aplicaciones información datos tecnología también es importante definirla y es parte del TCO en términos del costo de operación aquí lo quise poner en un cuadro por separado porque usualmente no relacionamos de manera clara cuál es el costo total de propiedad en términos de la adquisición y en términos de la operación del servicio entonces cuál es la vista completa de este canvas y de estos aspectos que hemos estado explicando a lo largo de esta sesión la vista general del canvas es esta en donde tenemos los nueve bloques en donde hemos hecho y hemos vaciado todos los los post-its que hemos identificado a lo largo de todos de toda esta sesión entonces esta es la forma genérica este es un acercamiento a que podemos aplicar el canvas con ITIL pero ahora vienen a los aspectos importantes ¿qué podemos concluir de esto? básicamente tenemos tres conclusiones primero convencionalmente ITIL tiene un enfoque operativo ¿qué significa esto? si revisamos más ampliamente qué tanto utilizamos de los procesos y de los aspectos que define ITIL para vaciarlos en el canvas del servicio estamos hablando que nos que ha sido de una manera muy limitada de una manera muy reducida si el canvas a lo que nos ayuda precisamente es a buscar los aspectos esenciales que nos pueden llevar a determinar la estrategia del modelo de negocio entonces ITIL lo que tiene en realidad es un componente un enfoque muy operativo por eso es que como parte de la propuesta de valor no podemos hablar de la gestión de incidentes no podemos hablar de la gestión de cambios ni de la gestión de problemas porque son procesos que tienen un enfoque netamente operativo la segunda la segunda conclusión es que con el canvas de ITIL también las tecnologías de información las áreas de TI están en posibilidad de evidenciar contundentemente su puesta de valor una vez identificados entonces que sabemos que los servicios de TI son parte de esta propuesta podemos empezar a trabajar claramente en definir la unidad y la garantía para cada servicio y entonces en la medida que cumplamos esos aspectos para con el negocio y para con el cliente podemos estar en el camino vistos como un aliado estratégico por parte del negocio la última conclusión es que evidentemente ITIL también es un subsistema de un sistema más amplio que está por mostrarse o que está por definirse esto es precisamente porque todos los aspectos que define y revisa ITIL tienen que ver particularmente con la gestión de servicios únicamente ITIL no tiene que ver con la estrategia global o la estrategia general de TI no tiene que ver con aspectos particulares del gobierno de TI toma ciertos elementos a través de ciertos procesos establece un punto de contacto pero en lo general ITIL lo que hace es una tiene un enfoque netamente operativo muy bien entonces con esta diapositiva de conclusiones he llegado al final de la presentación espero que lo que se haya mostrado haya sido o sea de utilidad para todos ustedes y que entonces puedan empezarlo a utilizar que sea un punto de referencia inicial para que ustedes puedan desarrollar su enfoque de gestión de servicio de manera más contundente mostrando su propuesta de valor vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas perfecto Omar entonces voy a iniciar el chat privado contigo para hacerte llegar por ahí las preguntas muy bien vamos con la primera pregunta muy bien por aquí nos pregunta nos pregunta Víctor Víctor Delgado ¿cuál es la ventaja de utilizar ITIL en comparación con la metodología de PMI? bueno en este sentido estamos hablando de dos aspectos totalmente diferentes ITIL tiene como alcance y tiene como foco la gestión de servicios el PMI tiene como foco la gestión de proyectos ¿cómo se van relacionando? en ITIL cuando hablamos de la etapa de de las dos etapas de diseño y de diseño del servicio y de transición del servicio que es donde se construye es ahí donde fuertemente entra un componente de gestión de proyectos y donde el PMI y las prácticas del PMBOOK nos ayudan de manera eficiente y de manera contundente porque construir un servicio finalmente podemos visualizarlo como un proyecto entonces son dos aspectos complementarios ok va la siguiente pregunta en el chat bien nos pregunta Magdalena Dara ¿cuáles serían las recomendaciones para implementar una estrategia de servicios ITIL para áreas o grupos internos de una organización es decir los clientes son grupos de una sola organización bueno a pesar de que de que todos los clientes sean de una sola organización de alguna forma los podemos empezar a segmentar no todos los clientes son iguales a menos que estemos hablando que todos son tienen el mismo puesto todos tienen las mismas funciones y todos hacen el mismo trabajo de manera cotidiana yo me imagino que alguien por lo menos de esa gente tiene alguna posición de supervisión o alguna posición gerencial entonces estaríamos hablando que los podemos empezar a segmentar desde un punto de vista jerárquico si si fuéramos si estuviéramos hablando estrictamente de una sola área de ventas por ejemplo pues tendríamos que distinguir al director de ventas a los diferentes gerentes de ventas relacionados con productos particulares y a todos los vendedores a partir de ahí por su estructura organizacional podemos segmentarlos y empezar a entender las necesidades que tienen en estos niveles jerárquicos ok te mando la siguiente pregunta Rebeca nos pregunta si existe algún software para automatizar este mapeo del canvas que yo lo conozca no lo que he visto que existe es un software en 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 ipad en el cual tú puedes tener el canvas y empezar a hacer el vaciado de estos aspectos poner digamos los post-its con estos aspectos para cada uno de los bloques pero eso es lo único que he visto de software relacionado con el canvas la siguiente pregunta fabián del carmen nos pregunta qué ventaja nos brinda utilizar ITIL como un modelo de negocio bueno la ventaja principal que podemos tener aquí al utilizar este modelo de negocio estos bloques como los propone Alexander Osterwalder es precisamente ir aclarando cómo es que cada uno de los componentes de ITIL ya sean procesos ya sean activos del servicio ya sean los recursos particularmente identificarlos en ITIL y entonces saber dónde encajan para crear la propuesta de valor básicamente ese punto porque hay una situación particular que me ha tocado ver en cursos de entrenamiento relacionados con ITIL la creencia general es que todas las actividades y todos los procesos de ITIL son secuenciales es decir van uno tras otro lo cual no es completamente cierto la relación que existe entre ellos es no lineal de tal forma que la salida de algún proceso en una etapa posterior de vida sirve como entrada para un proceso en una etapa anterior entonces esta no linealidad de las relaciones de los procesos es difícil identificarlas dentro del modelo del ciclo de vida para entender entonces cuál es el principio o fundamento de la propuesta de valor y de los elementos fundamentales de ITIL que se utilizan para esta entrega de valor es la utilización del canvas por eso es que hicimos este vaciado para tratar de entender esos elementos fundamentales y sería la principal ventaja de utilizarlo con ITIL ok te mando la siguiente pregunta Rogelio Ramírez nos pregunta ¿este modelado de negocio a través de canvas incluye la medición del desempeño a través de indicadores? bien en este caso particular como está planteado no está incluido sin embargo no está especificado de manera bien clara pero cuando hablamos de la parte de las actividades clave dijimos que todo tiene que ser como actividades clave todos los procesos del ciclo de vida y como parte de la ejecución de estos procesos vienen los indicadores los indicadores tanto de los procesos como de los servicios para asegurar que se está entregando el valor como ha sido especificado por decirlo así es parte de la chamba Manuel Pineda nos pregunta ¿cómo obtener una certificación en ITIL? bueno existen diversas compañías que se dedican precisamente a proporcionar impartir cursos relacionados con ITIL y a presentar los exámenes de certificación yo te invitaría a que puedas hacer una búsqueda en Google relacionada con estas compañías en México Miguel Olgui nos pregunta ¿ITIL es mejor que SOA? aquí entenderíamos que SOA es la arquitectura oriental servicios bueno no porque son son dos cosas también diferentes pero complementarias cuando estamos hablando de ITIL estamos hablando de mejores prácticas en términos de los procesos cuando estamos hablando de SOA estamos hablando de un esquema que me permite hacer la interconexión de componentes tecnológicos para poder intercambiar información de manera fácil y de manera simple esto haciendo una analogía muy minimalista con las reservas del caso significaría que cada componente tecnológico yo lo podría enchufar a una toma de corriente y en automático ya existiría este intercambio de información esta es la promesa que nos hace SOA y que por supuesto dentro de ITIL es una de las herramientas que nos permitiría en el futuro cuando esto se logre poder tener una visión de todos los elementos o componentes de todos los servicios para poder empezar a tomar mejores decisiones Alex López nos pregunta ¿cómo implementar el catálogo de servicios sin afectar la operación? Bueno aquí la cuestión en la implementación de un catálogo de servicios tiene que ver precisamente con la identificación de cuáles son esos servicios que le estamos entregando al negocio y de cómo los está utilizando para la operación el punto es si yo implemento un catálogo de servicios sin afectar la operación significa que no estoy involucrando ni siquiera en lo más mínimo al negocio por lo menos tengo que hacer una identificación de estas propuestas de servicio tengo que ir con el negocio mostrarlas negociarlas acordar que esos son los servicios que soportan los procesos de negocio y entonces a partir de ahí empezar a trabajar esto significa que si quizá yo tengo que hacer algún tipo de ajuste que pudiera implicar alguna afectación a la operación del negocio punto es si yo todo lo hago de manera planeada de manera estructurada y ordenada la afectación debería de estar en lo mínimo posible ok bueno pues se nos acabó desgraciadamente quedaron algunas preguntas sin responder se las vamos a hacer a Omar para que nos pueda proporcionar las respuestas a dichas preguntas y las publicaremos junto con el contenido de la presentación y el video para que puedan tener acceso a estos archivos se tienen que registrar en el registro global del evento que está en Eventbrite y bueno te agradecemos mucho Omar por esta presentación y la información que nos proporcionaste no al contrario yo agradezco mucho a todos los participantes que estuvieron interesados en esta charla y a Software Guru y la conferencia virtual por permitirme compartir esta esta plática muchas gracias